Esa es la información. Cambiamos por completo de tema en este momento y nos trasladamos hasta Costa Rica, en donde el presidente de la República de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y de Salud, afirma que puede existir una prórroga al decreto ejecutivo que permite mantener el cierre de las fronteras costarricenses hasta el 1 de febrero. Gerald Chávez Nicaragua se encuentra en vivo y directo a través de Skype con el reporte completo respecto a esta noticia. Adelante, Gerald, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Un saludo muy cordial. Y efectivamente ya Costa Rica estaría cumpliendo 10 meses de haber cerrado sus fronteras terrestres luego de tomar esta medida por la pandemia del coronavirus. Como sabemos, este país ha sido uno de los pioneros en evitar la propagación del COVID-19. Y la medida ha sido de que se prorroga a través de una orden ejecutiva. Costa Rica nuevamente cierra por un mes, es decir, ha prolongado el cierre de las fronteras terrestres. Y es que el presidente de la República, Carlos Alvarado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Salud, confirmaron la prórroga del Decreto Ejecutivo 4269-00-MGPS, que permite mantener el cierre de las fronteras terrestres hasta el 1 de febrero. Pero esa es la información que se mantiene, que hasta el 1 de febrero estaría esta normativa. Sin embargo, tienen la opción de analizar si se prolonga por un mes más, Elizabeth. Es una expectativa, como sabíamos, se estaba esperando de que las fronteras fueran aperturadas. Porque, como sabemos, la frontera de Paso Canoas y la frontera de Peñas Blancas son de las más transitadas, donde más, principalmente, nicaragüenses ingresan a este país. Gerald, ¿se sabe algo acerca de los protocolos de seguridad? Si de alguna manera llegaran a abrir las fronteras en la fecha estipulada, ¿van a continuar con los protocolos de seguridad que ha tenido siempre la República de Costa Rica? Efectivamente, los únicos que pueden salir de Costa Rica son los ciudadanos costarricenses y los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica en calidad de residentes. Esas son las personas que pueden salir y que, posteriormente, pueden ingresar al país. Ya esta normativa estaba estipulada, sin embargo, la reafirman que, en el caso de las personas naturales o con permanencia migratoria en este país legalizada, pueden salir y entrar al país. Como sabemos, en el mes de diciembre, a finalizar del año 2020, muchos nicaragüenses que se encuentran radicados desde hace muchos años acá en Costa Rica pudieron ingresar a Nicaragua y que ahora están retornando. Sin embargo, pues, esta normativa es de que no hay ingreso para turistas, solo para los extranjeros o para los turistas que quieran venir de forma aérea, es que las fronteras aéreas y marítimas continúan aperturadas. Bueno, definitivamente entendemos estas medidas que son necesarias en los países, sobre todo en Costa Rica en este momento, por el tema de la gestión de la pandemia. Y agradecemos tu trabajo periodístico, Gerald. Estamos siempre pendientes. Saludos. Saludos. Muchísimas gracias. Pausa comercial y estamos de regreso en breve.